...que van a aludir a la conquista de los derechos de la mujer a través de la historia. Y para hablar un poquito de este tema, estamos en contacto con Valeria Cajiano, desde Uruguay. Valeria, muy buenas tardes. Mariela Diegues te saluda en Buenos Aires. Hola, buenas tardes Mariela. Un gusto acompañarle. Igualmente. Contanos un poquito, en primer lugar, qué es lo que haces vos, a qué te dedicás y desde qué lugar estás representándonos a las mujeres. Bueno, acá en Uruguay hay diferentes organizaciones y colectivos feministas. Particularmente yo integro un espacio de articulación de organizaciones y colectivas feministas que nos agrupamos a partir del año 2017 en este espacio de articulación, que es la Intersocial Feminista. Y para este 8 de marzo de 2023 convocamos a un espacio de articulación aún más amplio y conformamos la plataforma 8M, donde, bueno, nos llamamos a concentrarnos en el centro de la capital del país, que es Montevideo, para marchar por la avenida principal, que es 18 de julio. Hay otras convocatorias y otros espacios. Valeria, ¿qué representa para vos este día? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Es una conmemoración? ¿Es una celebración? ¿Qué representa para vos? Bueno, hoy es un día de conmemoración donde la idea es poder reivindicar, salir a las calles, establecer la posibilidad que tenemos de encontrarnos, pero también de plantear todas las reivindicaciones que hacen a que las mujeres, tanto en el país como en el continente y en todo el mundo, hace que vivamos en condiciones de ser ciudadanas de segunda clase. Entonces, hoy es un día de conmemoración porque, indudablemente, estamos aquí y en estas circunstancias porque antes nos precedieron un montón de mujeres que, frente a las diferentes desigualdades que atravesaron en su tiempo histórico, permitieron que otras pudiéramos salir a la calle y encontrarnos hoy. Pero bueno, en un mundo desigual aún vivimos y también tenemos que salir a reivindicar las desigualdades que hoy aún todavía nos atraviesan. ¿Cómo ves la situación de los derechos de la mujer en general en América Latina y específicamente en Uruguay? ¿Cuáles son todavía los puntos sobre los que vos observás que las mujeres no tienen los mismos derechos o las mismas oportunidades que los hombres? Bueno, por un lado, en cuanto al acceso a los recursos económicos, indudablemente, las mujeres en todo el continente estamos atravesadas por una situación de fuerte desigualdad en cuanto a lo que hace a las brechas salariales y a las brechas en condiciones de participación en el mercado de trabajo. Indudablemente, las mujeres aportamos una fuerte carga de trabajo no remunerado aún en este tiempo donde nos hacemos cargo de la reproducción social de la vida. En el caso de las mujeres que viven en el medio rural, en lo que hace a la conservación de los recursos naturales, en lo que hace a la militancia frente a grandes intereses internacionales que buscan concentrar y explotar esos recursos, las mujeres están al frente de todo ese espacio de resistencia y de cuidado de la vida. Que no es solo porque tengamos la capacidad biológica de reproducirnos, sino que nos hacemos cargo socialmente de reproducir la vida. ¿Cuál destacarías vos que ha sido hasta acá la principal conquista de las mujeres respecto del mundo de los hombres? Bueno, creo que en materia legislativa en diversos países se vienen consolidando algunos procesos de restitución de derechos, de protección, de garantizar, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la libertad sexual, pensemos en las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, que de alguna forma instalan o nos garantizan la autonomía sobre nuestros cuerpos. Pero bueno, si hay algo que vemos también vinculado a este tema es cómo frente a esta posibilidad de mejorar los marcos normativos y la garantía de derechos en el espacio formal, las fuerzas conservadoras a lo largo y ancho del continente de alguna forma reposicionan y salen en respuesta a esta igualdad que nos ha costado tantos años conseguir. Vemos cómo se modifican, lo que está pasando en Estados Unidos, pero bueno, después también vemos en lo que es la América Latina los fuertes movimientos conservadores en esto de disputar y de alguna forma poner en tensión que esta igualdad de derechos y esta posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos atenta sobre figuras tradicionales que en realidad lo único que hacen es, o bajo esa excusa, han en realidad sometido a una condición de absoluta desigualdad en esto de la participación en el mercado de trabajo, las dos terceras partes de nuestro tiempo ocupadas en trabajo no remunerado y que son recursos que cuando los estados no ponen, los estamos poniendo las mujeres. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen las mujeres para posicionarse al lado de los hombres? Apunto a las cosas quizás chiquitas, ¿no? A lo cotidiano, ¿qué es lo que vos observás? Bueno, por un lado, en cuanto a la participación económica, tenemos fuertes brechas salariales. Por ejemplo, en Uruguay estamos hablando de que cada 100 pesos que cobra un varón por determinada tarea o puesto de trabajo, las mujeres cobramos 78. Por otra parte, ¿no? De una jornada vital, las mujeres aportamos las dos terceras partes de nuestro tiempo en cargas de trabajo no remunerado. La participación, por ejemplo, en lo que hace a cargos de representación política y de representación pública en esto de ocupar el espacio público y de que de alguna forma se visibilice el aporte que las mujeres tenemos para hacer, hoy en esta legislatura en Uruguay no llegamos a garantizar el 30% de la cuota que tenemos legislada por ley y el gabinete ministerial tiene una muy baja representación de mujeres en su integración. O sea, hay dificultades en cuanto a la participación política, hay dificultades en cuanto al acceso a recursos económicos que garantice la autonomía para nuestros propios procesos de toma de decisión, y por otra parte, en aquellos contextos de mayor vulneración, son las mujeres las que están sosteniendo la vida en los barrios. Particularmente este año, 2023, desde el espacio de articulación que es la plataforma 8M, nosotros ponemos en el centro a las mujeres de las ollas y merenderos populares que en los últimos tres años vienen sosteniendo la alimentación en aquellos territorios donde no se puede cubrir la necesidad básica elemental que poder contar con un plato de comida. Valeria Cajiano, muchísimas gracias por este contacto en el Día de la Mujer. Muchísimas gracias, un beso grande para vos. Gracias a ustedes y nos vemos en las calles.